Buenas tardes con todos. Ya vamos a comenzar con esta pequeña charla. Es la cuarta del día creo. Tal vez ya un poco cansados. Ahora vamos a hablar un poco sobre UI y UX. Aunque el enfoque un poco más va dirigido a la experiencia del usuario. Y también vamos a sobrellevar un poco el proceso del teaming junto al cliente. Yo soy Alberto Junior Quiroga Muñoz. Vengo de Bolivia. Allá trabajo como CEO en Colasoft. En realidad junto con Osvaldo somos socios. Yo me encargo un poco de la área administrativa. Hago también de project manager en la mayoría de los proyectos. Es una empresa relativamente pequeña. Todavía no llevamos muchísimos proyectos paralelamente. Sino los que podemos controlar entre los que somos. Dos prácticamente los que administramos los proyectos. Colasoft. En esta foto somos diez. Pero actualmente somos doce. Estamos recién. Casi un año. Como Colasoft. Antes yo era parte de otra empresa. Y que prácticamente yo era un freelancer con nombre de empresa. Y ahora ya somos socios con Osvaldo. Bueno, Colasoft es una empresa en la que considero que hay excelentes desarrolladores. Lo bueno de Colasoft es que enfocamos nuestra mirada en las dos áreas. Tanto backend como frontend. Y somos especialistas. Cada quien es en un área específica. Frontend o backend. Yo soy más frontend y Osvaldo backend. Administramos muy bien la parte que nos toca. Para empezar un poco a recapitular este tema. ¿Por qué de un tiempo a esta parte ahora hablamos tanto de UI, UX? Recuerdo antes cuando trabajábamos para desarrollo web hace cinco o seis años. El cliente nos pedía un sitio web. Y solamente le presentábamos una propuesta. Y si el cliente estaba conforme. Perfecto. En la mayoría de los casos estaba conforme por lo menos un 70 o 80%. Ahí sobre eso era comenzar a hacer cambios. Perfeccionar el desarrollo. Y listo. El desarrollo era eso. Poco a poco eso fue evolucionando. Las necesidades del mercado fueron cambiando. Y dependiendo del tamaño del proyecto. Llega un punto. En el que la experiencia del usuario y la interfaz. Son tal vez incluso en algunos proyectos. Hasta más importantes que el desarrollo en sí. Estamos en un ambiente en el que. La ingeniería social. También las redes sociales. Todo lo que es social hoy en día. Nos ha llevado a un punto en el que. No solamente tenemos que tener un buen código. Sino brindarle al usuario. Una buena interfaz. También una buena calidad a nivel de rendimiento. Y que todo esto lleve a una experiencia de usuario agradable. Ahora. Experiencia de usuario agradable. Se transforma en que. El usuario. Desde el momento en que ingresa a la página. Ya tiene que estar conforme con ella. No. La conformidad del usuario no se la logra. A través de que el usuario va. Visitando y visitando la web. Porque. Por lo menos en la mayoría de proyectos en los que he participado. Según las estadísticas en Google Analytics. O en cualquiera de los que nos brindan estadísticas. El 60 o 70 por ciento de los usuarios que vuelven a una página web. Son por lo que en la primera entrada. Estuvieron conformes del rendimiento de la página. Si en la primera visita que hicieron a nuestro sitio web. No vieron esa conformidad. Ellos no van a regresar. Son casi el 70 por ciento de usuarios. Que si regresaron. Fue porque la experiencia de usuario fue buena. Y el otro 30 regresó por accidente. O regresó por necesidad. Muchas veces pasa eso. A veces volvemos a un sitio web. Porque realmente necesitamos algo de ese sitio web. Y no porque queramos volver a ese sitio. La experiencia de usuario muchas veces es relativa. ¿Por qué? Como la imagen en este caso nos muestra. Muchas veces conocemos la frase que dice. Ya no vamos a inventar la rueda. Pero la rueda ha ido mejorando. Hace dos mil años atrás. La rueda no es lo que hoy en día es. Y posiblemente, o es segurísimo. Que de acá a dos mil años después. La rueda no va a ser lo que hoy en día conocemos como rueda. Eso es la experiencia de usuario. Mejorar lo que ya se inventó. Y hacer que el usuario realmente esté conforme. Con esa mejora. Con los sitios web pasa lo mismo. Esta es una comparación entre el sitio web de CNN. Como era hace 20 años atrás. O hace 15 años atrás. Se encontró con lo que tenemos. En la primera imagen. Y nos parecía bueno. Era suficiente. Porque en ese tiempo. Para nosotros CNN era un canal de noticias. Por el cual nosotros teníamos que enterarnos. Las últimas novedades del mundo. Y punto. No. Pero. Hoy en día CNN. No tiene solamente competidores. Eh. Multinacionales. O BBC. O similares. Si no tiene competidores. Sociales. Facebook. Es uno de los competidores más fuertes de CNN. Porque. Uno se entera más de noticias por Facebook o por CNN. No. Entonces. CNN tiene que actualizarse. Al día de hoy. Al movimiento actual. Y brindarle al usuario. Una experiencia tal. Que. Eh. Las noticias también sean sociales. No. Y. Y. También. Yo creo que. Los ingenieros de CNN. Lo que quieren. Es que cada noticia que ellos suplican. Sea viral. Entonces. Lo que tienen que conseguir. Es que esa noticia. Tenga. Tweets. Tenga. Shares. En Facebook. Y. Poco a poco. Pueden ir expandiendo. Ese. Mercado. Que ellos tienen. Sabemos que CNN. Eh. Tiene un mercado. Obviamente. En Latinoamérica. Y en Norteamérica. Bien marcado. Pero. Ellos no van a. No por eso van a quedarse. En que. Ellos nunca dan noticias. Mediante la televisión. Ningún. Si no. Van a seguir evolucionando. Y la experiencia del usuario. No solamente. No solamente. Hoy en día. A través del. De internet. De un avatar. Si no. Es el internet. A través de. Un móvil. El internet. A través de. Un Smart TV. Eh. Recién nomás. Yo veía. Explorando. En la tienda. De aplicaciones. Bueno. Yo soy una LG. de la tienda. En la. En la. En la. Desde. En la. En la. En la. En la cual. El. Mientras. Está. Está viendo. a la televisión, le van saliendo las noticias y directamente las va compartiendo. Entonces, estás viendo fútbol, pero te estás esperando la noticia de CNN. Entonces, ya tienes que poner al canal CNN para estar hablando de la noticia. Ok. Ahora, hoy en día también hemos visto avances muy importantes en la experiencia visual y en las interfaces. Yo creo que el diseño responsivo es lo más notorio que todos conocemos hoy en día. Porque todos sabemos que hace un tiempo atrás entrar a una página web desde el celular era una de dos. O tenías que hacer zoom con los dedos hasta cansarte. O tenías que entrar a la página móvil que querías buscar. Por ejemplo, la página móvil de un periódico en Bolivia era m.lostiempos.com o m.eldb.com Siempre eran m. Entonces, eso iba cambiando. La mayoría de usuarios promedio o estándar no conocían que había que poner m en vez de www. Entonces, siempre se encontraban con el sitio web tradicional y no podían tener una experiencia de usuario agradable. Entonces, ¿qué escuchábamos? A menudo, escuchábamos que los usuarios se quejaban de que su celular no podían navegar muy bien por un sitio porque su experiencia era mala. ¿No? Y al final, lo que hacían era entrar nomás desde sus laptops, desde sus PCs y olvidarse del celular. Fue por eso que las personas que tienen avanzada edad no se pudieron avanzar pero que también que a navegar desde el celular. Entonces, el diseño responsivo hace que uno ingrese al mismo dominio a www.lostiempos.com o www.eldb.com y navegas en una versión móvil sin necesidad de haber recreado pasos adicionales. ¿Qué puede mejorar de ahí? La experiencia del usuario. El usuario ya ni sabe qué ingeniería hubo por detrás. Pero, si se sabe que el usuario ahora está contento, el usuario final está conforme, el usuario promedio ni siquiera se interesa en saber cómo ha sido utilizada esta tecnología. Ni siquiera le va a interesar averiguar por qué su celular se ve de una manera y en la laptop se ve de otra y en la Smart TV o en la tablet se ve diferente. Ahora ni se pregunta. Otra vez se preguntan ni se tienen preguntas. Junto. Pero toda la ingeniería que hacemos por detrás eso es lo que evoluciona. La experiencia del usuario. Otra cosa notoria que hemos vivido a nivel de experiencia del usuario en los últimos tiempos es la integración con otros sistemas. Cuando llegó la web 2.0 y vi la programación ya con interacción del usuario ¿Qué pasó? Que el usuario tenía que loguearse loguearse en una izquierda página. Entonces lo que nosotros tratábamos de hacer era captar usuarios promocionando nuestro sitio web e intentar que la mayor cantidad de usuarios posibles se logueen en nuestro primer sitio. Pero eso fue avanzando, avanzando y llegamos a un punto en el que son 500 las que ofrecen un cierto tipo de servicio. 500 las que ofrecen otro tipo de servicio. Y 1000 las que ofrecen otro tipo de servicio. Entonces, cada vez que entrábamos a loguearnos en una página web teníamos que llenar un formulario en el que nos pedían nombre, apellidos, ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento y llenar un proceso de formulario grande en el cual nos aburríamos. Entonces, ahí llegó Facebook. Y Facebook nos ofreció a los desarrolladores que podamos ofrecer en nuestros sitios que la gente se pueda loguear con un simple click de me logueo con Facebook. ¿No? Entonces, esa es la experiencia del usuario. El usuario ahora está feliz. Solamente hace un click en me logueo con Facebook y ya estoy dentro. Ya se rellenaron mis datos Entonces, el mismo formulario grande que nosotros vemos por debajo a nivel de desarrollo el usuario piensa que ese sitio ya no se pide formulario. Pero es mentira, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es le pedimos a todos los datos y llegamos ese formulario. Entonces, en realidad no mejoró no es que necesitamos menos datos del usuario sino que simplemente se los pedimos de donde ya todos ellos lo tienen. Perfecto. Eso es mejorar la experiencia del usuario. Otra cosa importante es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es una nueva frase que tal vez a partir de este año va a entrar muy de moda es que es lo que hasta el año pasado se conocía como Smart Life o Smart Home las casas inteligentes. que es una casa inteligente es una casa en la que llegas y automáticamente el GPS de tu celular le avisa al refrigerador que ha llegado y el refrigerador se da cuenta y se enciende la pantalla que está en el refrigerador y se dice que no hay leche. ¿no? O el GPS también le avisa al aire acondicionado que está sobrellevada y cinco minutos antes que llegues ya está calentando la casa ¿no? para que ya no sufras el frío. Y así, hay muchas cosas ¿no? este año en enero se presentaron muchas novedades al respecto en las Ciencias de Las Vegas ¿no? las que más me llamaron la atención fueron lavadoras que ya saben por medio de igual por medio de hasta tus twins mediante sistemas expertos se pueden enterar de que ya no tienes sopa limpia y la lavadora se alerta entonces cuando llegues a casa te recuerda que laves. Entonces hay cosas muy 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 interesantes que son para mejorar la experiencia de usuario o sea todo es experiencia de usuario eh alguien les tuvo que decir a la lavadora que lea mis twins ¿no? entonces ¿quién fue? yo mismo ¿no? LG se está preocupando de que eso suceda Samsung lo mismo ver la tele ya no es lo mismo que ver la la televisión hace tres o cuatro años atrás ¿no? hoy en día ver un partido de fútbol eh en alta definición y con las estadísticas en tiempo real en la televisión eh y con los tweets que están que están lanzando tus amigos sobre ese partido que estas viendo ya no es novedad ¿no? entonces las aplicaciones las aplicaciones hasta para Smart TVs ha mejorado muchísimo entonces eh Drupal obviamente nos ofrece esto desde la versión 7 y en la versión 8 va bien integrada ¿no? con los servicios entonces vamos a poder desde nuestro desde nuestro sistema web ofrecer a a terceros que puedan leer nuestra información que nosotros usamos desde el sitio web ¿no? y por medio de eso integrar que diversos sistemas eh hasta electrodomésticos o smartwatch unos robots inteligentes tablets etc se comuniquen con con nuestra vida misma y nos mejoren nuestra experiencia diaria una cosa es la experiencia de usuario ya no queda solamente en un en un en un adazo sino en mejorar la interfaz de una web ¿no? la experiencia de usuario es mejorar prácticamente la vida del usuario ¿no? ahora el proceso de desarrollo de un software prácticamente tiene estos pasos ¿no? lo que bueno lo que hacemos es iterativo generalmente un software lo dividimos en varios softwares pequeños ¿no? y el proceso iterativo es de cada de cada porción de software hacer análisis de esa parte que vamos a desarrollar la desarrollamos hacemos el control de calidad lo integramos ¿no? entonces obviamente tenemos un servidor de integración continua se integra con lo que ya viene con lo que se va desarrollando y se pone en producción cuando el cliente está satisfecho ¿no? entonces eso se va iterando iterando ahora la parte de análisis es tal vez la más importante de todas es el pilar es el cimiento fundamental de toda esta iteración porque cuando empezamos con ese ciclo es porque hemos cerrado a conformidad del cliente el ciclo anterior si el ciclo anterior no se cerró no vamos a empezar a poner cimientos en el ciclo posterior nos ha pasado muchas veces que el cliente nos dice haremos una cosa vamos a seguir revisando los pequeños detalles que falta de esta parte pero necesitamos que ya empiecen a desarrollar esta otra hemos tratado generalmente de que no suceda eso sino que hagamos la iteración paso a paso hasta que el cliente esté satisfecho y nos ha dado buenos resultados es un buen consejo también esta parte de análisis es la que estamos tocando ahora cuando hacemos el análisis hacemos varios puntos análisis de requerimientos desarrollo en equipo tenemos la gente suficiente para hacer ese desarrollo el cliente va a estar satisfecho con esas personas también algo que es muy bueno una relación directa con el cliente muchas veces pasa que generalmente yo o Osvaldo somos los parachoques el parachoque de la empresa el que cuando los desarrolladores no terminaron el trabajo nosotros tenemos que ir a chocarnos con el cliente y dar la cara y decirle su producto mi perro se lo comió obviamente para evitar que el desarrollador solamente nos vea a nosotros como los malos de la película tratamos de que ellos le vayan a decir esa excusa al cliente muchas veces es mejor dos días antes de la presentación cuando uno siente la presión de que va a ir a dar la cara al cliente uno es el que dice tenemos que trasnocharnos tenemos que cumplir pero cuando el desarrollador no siente esa presión puede que salga en horario normal y listo mañana vuelvo y no pasó nada pero cuando siente que mañana tiene que ir a dar la cara yo también me tengo que trasnuchar es bueno desarrollo en equipo los roles del equipo quienes no porque todos seamos de la misma capacidad técnica vamos a cumplir los mismos roles en todos los proyectos sino que puede que yo sea project manager en un proyecto pero en otro solamente soy desarrollador frontend en otro prácticamente solo voy a administrarlo y comunicarme con el cliente esos roles se van perfeccionando cada proyecto es diferente después las interfaces de usuario que se negocian junto con el cliente y todo eso y la parte de experiencia de usuario que es una de las más importantes es como esperamos que el usuario final responda a nuestro sistema entonces a este punto es muy importante que también sepamos que nuestro cliente tiene que ser consciente de que el presupuesto incluye un análisis de experiencia de usuario muchas veces el análisis de experiencia de usuario no solamente es preguntarse quién va a usar el sistema niños entonces colorcitos eso no es análisis de experiencia de usuario es incluso contratar personas de marketing a veces hacer consultoría externa con otras empresas y que hagan encuestas en la calle que esperan de un sistema o si el sistema que estamos desarrollando es para una institución pública y va a ser solo instalada en intranet por ejemplo ir a la empresa encuestar a los usuarios finales del sistema a los empleados de la empresa van a estar conformes que esperan del sistema de la empresa todo eso es un presupuesto si lleva por lo menos 5 días de trabajo una simple multiplicación y ya sabemos cuánto nos costó esos 5 días es presupuesto es algo que podamos saltarnos y obviamente la arquitectura de software antes de entrar al desarrollo ahora algo que es muy importante también tomar en cuenta es que el UI que es el diseño de interfaces de usuario no es lo mismo que UX muchas veces las palabras van juntas UI, UX UI, UX todo hasta las búsquedas en google siempre pensamos que van juntas pero en realidad no es lo mismo ¿por qué? porque un sitio web que sea agradable no siempre no conlleva que el usuario tenga que tener una buena experiencia ¿por qué? ahí les dejo vamos a ver más adelante el por qué no son iguales lo que sí tenemos que considerar es que ¿quién es el usuario final? por más que nuestro cliente sea poderosa empresa que diseña juguetes y hace productos para niños hasta adolescentes más o menos menores de 15 años que van a entrar a un sitio web para buscar juguetes y al final los compradores van a ser sus padres que en realidad ellos ponen los datos de la tarjeta de crédito si vamos a orientar a los niños de 14 años no podemos permitir que el gerente general de esa empresa que tiene 60 años nos diga cómo se va a comportar un niño de 12 años frente a nuestro sitio web pero tampoco no podemos pasar al otro punto no vamos a traer un bebé para que utilice nuestro sistema y nos diga cómo se ve entonces tenemos que lograr un equilibrio junto al cliente y generalmente si nuestra empresa no cuenta con el servicio hacer una consultoría externa y poder hacer este tipo de encuestas voy a mencionar siete aspectos claves para una mejor experiencia de usuario obviamente no son todas ni son los siete mandamientos si no son solamente siete puntos pueden haber muchos más el punto número uno es el cliente no siempre tiene la razón el usuario es el que decide siempre hemos escuchado la famosa frase el cliente siempre tiene la razón pero como les puse el ejemplo anterior puede que el cliente no sea el usuario final del sistema entonces quien va a tener la última palabra de que si nuestro sistema le brinda una experiencia de usuario agradable va a ser el usuario final por ejemplo también existen sistemas orientados a personas de la tercera edad personas que no escuchan personas incluso que no ven sistemas que se integran con con cierto tipo de otros sistemas que también brindan experiencias de usuario diferentes entonces el usuario final que utilice es el que nos tiene que decir mediante análisis de mercado mediante encuestas de marketing análisis de ciertos tipos que es lo que esperamos de este sistema entonces el cliente no tiene siempre la razón el usuario final es el que decide Dos que el sistema esté muy bien diseñado a nivel gráfico no implica que vaya a brindar una experiencia de usuario increíble eso es lo que les mencioné hace rato muchas veces simplemente decimos niños es colorcitos adultos está bien puede ser atrayente si se han dado cuenta Facebook a nivel gráfico no tiene nada más que una barra azul arriba y a veces cuando despliegas la barra lateral salen varias opciones con algunos iconos pero a nivel gráfico no tiene nada más no creo que sean mega diseñadores de Photoshop los que han hecho los mockups de Facebook sino que es lo que hace que nuestra experiencia de usuario en Facebook sea agradable que estamos todo el día conectados a Facebook el contenido Facebook sabe que a nosotros nos interesa el contenido para quedarnos en su sitio web entonces no siempre que sea no siempre tenemos que desrajarnos en que la interfaz sea impresionante para que el usuario se quede en nuestra página sino tenemos que saber qué está buscando el usuario en nuestro sitio logramos esa respuesta y tenemos el éxito asegurado entonces es así de sencillo muchas veces han debido ver ustedes también casos en los que en especial gente que es buena diseñando pero no conoce a nivel de experiencia de usuario de este tipo de cosas le mete a todos los sitios web a todos los sistemas le mete banners sliders siempre en la home hay sliders no en toda web se necesita sliders puede que en muchos casos sí he visto la mayoría de webs corporativas sí tienen sliders pero se imaginan que cuando entras a Facebook cada día te encuentras con un slider con la cara de Mark Zuckerberg girando o únete a nosotros es ridículo no necesariamente tenemos que ser grandes diseñadores en Photoshop para brindar una buena experiencia sino simplemente analizar la interfaz de usuario necesaria para nuestro cliente nuestro usuario final el 3 una buena experiencia de usuario es la que no cambia drásticamente a menudo también han debido conocer sitios web que lo visitan no tan seguido sino cada dos cada tres meses y cada que entran al sitio web el sitio web ha cambiado ya no saben dónde estaba el botón inicio ya no saben dónde estaba el formulario de contacto se rediseñó está más bonito que el anterior pero ya no me ubico voy revisando voy analizando el sitio me gusta me encanta vuelvo en tres meses y el diseño volvió a cambiar entonces es más bonito pero ¿qué hace? el usuario no retorna seguido a la página solamente va a retornar cuando lo vea conveniente cuando lo necesite entonces es lo mismo el mismo caso que Facebook volviendo al ejemplo los que tienen Facebook más de siete o ocho años atrás se acuerdan que Facebook era totalmente una cosa hace tiempo y totalmente otra cosa actualmente pero en ningún momento nosotros hemos sentido ese cambio drástico a no ser la vez que cambiaron la biografía en el perfil de usuario tal vez fue el único cambio drástico notorio en Facebook pero después no nos dimos cuenta en qué momento fueron cambiando las cosas en Facebook pero si comparamos nuestra interfaz de usuario hace tres o cuatro años con la actual es totalmente diferente han cambiado botones de lugar han cambiado iconos han cambiado colores han cambiado la forma en la que se presentan los resultados en el buscador han presentado nuevas interfaces detrás de la plataforma los grupos ya no se ven como antes las páginas ya no se ven como antes en qué momento pasó eso no nos dimos cuenta pero los cambios se van dando el sitio va evolucionando conforme pasa el tiempo pero no drásticamente la experiencia para el usuario no ha cambiado porque es más fácil adecuarse a un botón que a toda una interfaz hay que tomar en cuenta que los cambios no tienen que ser drásticos siempre en el sistema sino solamente botón a botón punto por punto y página por página también El número 4 El sistema que requiere menos interacción del usuario es el más exitoso es algo que también ya había mencionado al principio se refiere a que los sistemas hoy en día están necesitando que el usuario haga menos cosas el usuario está cansado se imagina un usuario que vive en Manhattan que camina todos los días estresado o un usuario que vive en Tokio que hay pantallas por todo lado todo es electrónico todo le salta a la vista las pantallas ya su cabeza está reventando uno sale estresado del trabajo y todavía el camino a casa es más estresante cuando llega uno a casa y quiere descansar se echa en su cama abre su tablet quiere revisar su Facebook o cualquier otro sitio que nos ofrece nos ofrece un sistema un diseño flat por ejemplo un diseño liviano un diseño digerible un diseño que podamos realmente descansar la vista prácticamente al mirar ese diseño no nos cansa no nos abruma no es como como los sitios de antes que ni bien entraba saltaban gifs animados por todo lado y estrellitas brillantes entonces eso ya lo tiene en la calle ya en la calle le saltan pantallas le saltan avisos publicitarios le saltan todo tipo de cosas entonces mientras menos tenga el sitio web y solamente tenga lo que necesito eso es lo que voy a buscar como usuario mientras menos interacción menos cansador sea el sitio web ahí es donde voy a tener éxito también ese es el 4 el 5 es que la gente la gente está muy estresada que tu sistema no sea un nuevo motivo es lo que les decía algo que me olvidaba mencionar en el punto anterior es que los sistemas hoy en día también si se dan cuenta la gran mayoría son de diseño plano diseño flat entonces es por eso porque los usuarios últimamente han cambiado su manera de ver las cosas parecía que hace tiempo que los logotipos las marcas todo iba evolucionando hacia un realismo si se dan cuenta cada vez los logos eran más tridimensionales 3D le daban sombras le daban brillos pero de pronto eso también volvió al pasado y el logo de Pepsi el logo de varios logotipos famosos se volvieron planos como si pasaran una plancha por encima y es el nuevo logo entonces todos los logos son realmente planos planos de las marcas más famosas y eso va a ir cambiando poco a poco otra vez hasta que volvamos a iterar y el usuario se canse de lo plano y vuelva a buscar el realismo lo mismo pasó con Apple Steve Jobs era un fanático del realismo hasta la versión 6 de IOS que fue en la versión durante la versión que murió Steve Jobs las aplicaciones tenían realismo los iconos eran realistas me acuerdo de la aplicación kiosco era realmente una vitrina y se veían los libros de manera realista murió Steve Jobs y John Yves que es el nuevo jefe de diseño en Apple cambió todo y IOS 7 trajo todo el rediseño de IOS y ahora todo es plano entonces es la experiencia del usuario que va evolucionando 6 el sistema debe aprender a tratar con el usuario y no el usuario a tratar con el sistema yo creo que muchos han escuchado sobre el término de sistemas expertos en KoalaSoft somos buenos desarrollando este tipo de sistemas un sistema experto es aquel que va aprendiendo a medida que pasa el tiempo va aprendiendo del usuario según lo que el usuario va haciendo con el sistema por ejemplo nosotros estamos desarrollando un sistema de contabilidad en el cual el sistema va aprendiendo de cómo se comporta el usuario y le va recomendando ciertas cosas mediante notificaciones por ejemplo si usas el sistema para administrar tus ventas en una pequeña tienda el sistema te va a decir hoy tienes que pagar la luz hoy tienes que pagar el agua el anterior mes te olvidaste declarar impuestos cosas así entonces el sistema va a ir aprendiendo o si no te va a recomendar diciendo tus ventas bajaron ayer y anteayer en comparación al promedio del mes pasado deberías hacer marketing digamos entonces son varios tipos de sistemas en los que uno va cargando la información al sistema y el sistema va aprendiendo y poco a poco el sistema se hace más experto entonces son sistemas expertos esto a nivel de experiencia de usuario es mejor ¿por qué? porque el usuario por ejemplo cuando tiene que usar su agenda y va almacenando cumpleaños uno por uno antes ¿qué hacíamos? no teníamos que preguntarle a nuestros amigos uno por uno cumpleaños ¿cuándo es tu cumpleaños? tal día y agarrabas tu celular antiguo que no era un smartphone y ponías recordarme cumpleaños de tal mientras ahora ¿qué puedes hacer? con una simple sincronización con otro sistema con tu correo electrónico o con gmail con cualquier sistema de correo electrónico simplemente ya puedes saber la fecha de cumpleaños de todos tus contactos mientras menos interacción tengas que tener con el sistema y de un solo clic llenar todos los cumpleaños de tus contactos va a ser mucho mejor la experiencia ¿no? la experiencia de usuario no es un tema de diseño este es el tema este es el punto favorito porque yo creo que mucha gente confunde de que el sitio web tiene que ser espectacularmente bien diseñado para que el usuario esté feliz pero un sistema que esté muy espectacularmente diseñado y tarde 20 segundos en cargar yo ya no vuelvo ¿no? entonces a nivel de desarrollo los programadores también tienen que o los administradores de servidores también tienen que poner su parte y brindarme un sitio web con un performance altísimo que al toque puedan estar conectados 500 usuarios o 1000 usuarios al mismo tiempo y el sitio no se vuelva lento aunque estén 500 o 1000 o 20.000 entonces la experiencia de usuario va a variar no solamente en función al diseño va a variar en función al diseño al performance al rendimiento de cada página cargando a cómo se presentan los datos a la arquitectura del contenido en sí todo eso vamos a juntar poco a poco para que realmente el usuario pueda estar conforme ahora ¿cómo podemos involucrar al cliente en este proceso? en todo el proceso que hemos mencionado hasta el momento parece que todo es tarea de nosotros el cliente nos paga volvemos en una semana a mostrarle el producto volvemos en dos semanas a mostrarle nuevamente y el cliente solamente tiene tiempo muchas veces para una reunión de un día de unas horas al día y no quiere reunirse más por ejemplo las instituciones de gobierno o empresas grandes pueden colocar una persona capacitada en nuestro proyecto nosotros hemos trabajado varias veces para instituciones públicas y hemos pedido que por lo menos ocho horas a la semana una persona esté dedicada a nuestro proyecto exclusivamente que en su agenda dentro de su institución o dentro de la empresa ellos sepan claramente que esa persona tiene que estar reunida con nosotros y esa es su tarea Entonces con eso hemos logrado que el cliente pueda no solamente esperar un correo de nosotros con los detalles del sistema sino que el cliente inserte una persona que obviamente le está costando dinero a esa institución pero va a hacer que nuestro sistema sea mucho mejor ¿Por qué? porque el feedback va a ser mucho más constante Ahora si el proyecto es pequeño no debemos olvidar esto en el presupuesto lo que les había mencionado si la empresa con la que van a trabajar es pequeña ustedes deben cotizar el proyecto al cliente incluyendo un detalle del análisis de experiencia de usuario que van a realizar muchas veces va a ser análisis de usuario propia por la empresa muchas veces va a ser terciarizada a otra consultora eso no lo olviden tienen que incluirlo en el presupuesto porque si no vamos a ocasionar que el sistema sea obsoleto ni bien salga muchas veces ha pasado eso ahora el teaming que hacemos con el teaming el teaming no empieza cuando empezamos a hacer código sino desde la firma de contrato hace rato les había mencionado que el proceso de desarrollo es análisis análisis de requerimientos análisis del equipo y varios puntos ahí al final decía desarrollo pero ahí no es cuando empieza a hacer un teaming el teaming no empieza cuando el diseñador me ha pasado lo que tengo que hacer y ahora empiezo a programar empiezo a hacer los TPL ahí no empieza sino esto tiene que empezar desde la primera reunión con el cliente desde saber que es lo que el cliente está esperando desde la primera negociación con el cliente de esto no se va a realizar esto si se va a realizar si al cliente le dices no se va a realizar esto es porque tú tienes una mejor opción obviamente no le vas a decir no se va a realizar solamente porque no quiero o porque no pude sino porque tenemos una mejor opción para usted claves para desarrollar un excelente tema en Drupal los requerimientos tienen que estar claros desde las interfaces de usuario ya tienen que estar escritas no diseñadas sino escritas lo que nosotros hacemos es usamos Google Drive y al cliente desde las negociaciones de cómo quiere con qué requerimientos quiere el sistema le añadimos a un Google Drive a un doc y le pedimos que vaya llenando qué es lo que él quiere del sistema generalmente tardamos dos o tres días en hacer esto dependiendo que a veces los clientes paran ocupados y nosotros desde ese momento ya vamos pensando ya se nos vienen a la mente las características que va a tener nuestro tema las tecnologías que vamos a utilizar poco a poco a medida que vamos escribiendo requerimientos pensamos qué tipo de servidor vamos a necesitar qué tipo de equipo vamos a necesitar eso es bien claro bien importante en la parte de requerimientos hasta la firma de contrato es la parte esencial es el núcleo del proyecto en sí es la clave del éxito no sé si se ubica en esta imagen es muy compartida en las redes sociales a nivel de desarrollo estos son requerimientos típicos de no haber consensuado muy bien con el cliente la solicitud del usuario el usuario no sabe para qué pero le va a brindar al usuario no sabe para qué pero le quiere brindar al usuario una silla con tres asientos con tres posaderas ¿para qué? como eso era irreal el líder del proyecto no supo qué entender y puso el asiento al medio el diseño del analista el enfoque del programador siempre siempre vienen consultores externos y nos dicen tienes que brindarle una maravilla al cliente pero no es lo que el cliente está necesitando mucho menos el usuario final nadie va a un parque a buscar un columpio que sea un sofá aunque sería genial pero nadie lo hace esa es la parte de requerimientos tenemos que definirlos muy bien el segundo aspecto son los wireframes los bocetos de cómo se va a distribuir el contenido dentro del sitio web muchas veces hay quienes los prefieren hacer con software especializados en wireframes pero lo que yo recomiendo y lo que yo prefiero es agarrar una libreta y hacer los wireframes a mano y junto al cliente como habíamos mencionado hace un par de minutos si el cliente nos ofrece una persona que pueda estar a dedicación exclusiva con nosotros por lo menos unas ocho horas a la semana cuatro o seis horas de esas ocho podríamos dedicarlos la primera semana del proyecto a hacer los wireframes junto con el cliente cómo quiere distribuir su contenido obviamente los que sabemos más de esto somos nosotros el cliente a través de sus requerimientos nos va a decir cómo quiere distribuir su contenido y una vez que todos los wireframes de todas las pantallas estén bien diseñadas podemos firmar con el cliente un consenso en el cual se puede pasar de wireframes al diseño gráfico a los mockups entonces es muy importante también que el cliente sepa que el consenso ha sido de ambas partes y lo que nosotros hacemos es eso el cliente está contento con los wireframes perfecto recién se pasa a los mockups pero cuando ya estamos en mockups ya no rehacemos wireframes porque para qué ya estaríamos haciendo los mockups sería todo todo un lío lo que nosotros hacemos es si hay mejoras obviamente se las va negociando conforme va creciendo el proyecto los mockups el diseño gráfico ya va muchas veces vectorizado en Photoshop Illustrator Inkscape en los programas que los diseñadores prefieran tienen que ser 100% funcionales y no tienen que faltarle ningún elemento el diseñador no puede obviar algún elemento que falte en los mockups por ejemplo tiene que ser desde el tipo de letra desde las medidas exactas no sé pero recontra detallado y todo tiene que ser totalmente funcional para los desarrolladores lo que nosotros también hacemos es que hacemos de cuenta que el diseñador no se conoce ni se va a conocer con el desarrollador por ende el diseñador tiene que entregar unos mockups totalmente funcionales para que los desarrolladores no tengan que en ningún momento tocar la puerta del diseñador y decirle esta parte ¿cómo era? ¿qué se llamaba? ¿cómo tiene que ser este icono? el diseñador tiene que ser totalmente capaz de entregarle al desarrollador totalmente todos los elementos del sitio prototipos de las animaciones muchas veces hacemos animaciones en javascript o los scrolls o como aparecen ciertos contenidos etc. estas animaciones los diseñadores igual las realizan con ciertos tipos de programas algunas veces algunos diseñadores siguen usando flash yo creo que es lo más fácil de hacerlo en flash y los desarrolladores se encargan de convertir ese flash a javascript ya tenemos los prototipos hacemos un análisis de los recursos todo esto ¿qué nos va a llevar? recursos técnicos recursos a nivel de personal recursos humanos y a nivel también institucional ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿cuánto nos va a costar? ¿el presupuesto ha sido el adecuado? todo eso y a partir de ahí recién pasamos al desarrollo a la maquetación y al desarrollo del tema es empezar a hacer la maquetación muchas veces incluso hay softwares que nos proporcionan que ya el html completo desde los prototipos entonces ya el desarrollador ya tiene el html del html ya es muy muy fácil pasarse a los tpls preferimos nosotros foundation sas a veces usamos less y al final dejamos para el final todos los javascripts con eso garantizamos que ha sido un buen proceso otra vez volvemos a tocar ese aspecto que todos estos puntos han sido iterativos con el cliente cada uno de ellos y no nos hemos aparecido con el desarrollo del tema después de haber firmado los requerimientos sino que el cliente tiene que estar de acuerdo y conforme con cada uno de los aspectos Hay una frase que me encanta que dice la experiencia de usuario se refleja en la expresión del usuario cualquier sistema que nosotros vayamos a desarrollar lo que el usuario final diga de nuestro sistema ya sea a nosotros mismos o a terceras personas eso es lo que va a valer al final y al cabo para la reputación tanto como desarrolladores como empresa y como sistema mismo para que vaya creciendo al final y al cabo la mejor experiencia es la que el usuario siente la que el usuario habla y comparte con las demás personas ¿Preguntas? 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 No La experiencia del usuario es cómo se comporta el usuario con la página La arquitectura de la página web es solamente la interfaz es la diferencia entre UI y UX Lo que tú dices es UI Si tienes un formulario gigante esa es la interfaz no vas a poder cambiarla pero ese mismo formulario si la presentas por ejemplo si la presentas a colores y la presentas a blanco y negro por ejemplo es el mismo formulario pide los mismos datos pero puede que los colores haga que el usuario sea más divertido y llenar el formulario la experiencia es mejor de usar el mismo sitio web Hablando un poco acerca del tema de UX Tengo ahí dos preguntas ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo lo manejado? ¿Qué estrategias seguido? Primero por el tema de performance y bien el tema de performance es un tema súper técnico que se lo resuelve en el camino del desarrollo y al final del desarrollo cuando ya se haces un modo que está en los opiniones me parece que también es súper importante contemplar un UX que es parte esencial de la experiencia del usuario es decir tienes que saber ¿Quién va a usar la página? generalmente es un objetivo qué tipo de conexión va a tener para ver cómo carga la página una página puede tener una página espectacular muy pesada que va a afectar mi experiencia y lo contrario es una buena ejecución basada en una estrategia que sería tener en cuenta esta información y tomar una decisión por ejemplo manejo de imagen fotografía video ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué casos han tenido prácticos en el tema de performance en cuanto a planeación antes del curso desarrollo? Una experiencia buena y otra mala voy a tocar las dos La mala primero tuvimos un caso cuando recién estábamos empezando desarrollamos un sistema de inventarios con Drupal y nosotros no nos comunicamos muy bien con el cliente la verdad fue un error grave eso y sabíamos que teníamos que instalar el sistema en una intranet sabíamos varios aspectos pero no detalles muy profundos cuando fuimos al cliente con el producto terminado y el sistema de inventarios no es por lo menos en nuestras laptops cada página tardaba entre 3 a 4 segundos en cargar las vistas más pesadas era local cargaba rápido pero eran 3 o 4 segundos tampoco era al instante como otros sistemas de inventarios pero resulta que la cliente nos dice bueno perfecto ya está el sistema instálenmelo tengo 3 máquinas con windows xp con 1 giga de ram cada una creo que esta está con 2 entonces ahí instálala ahí ya nos miramos instalamos el sistema y cada página que en nuestras laptops cargaba en 4 segundos cargaba en 25 30 35 segundos entonces fue un desastre fue un desastre total por eso mismo porque no consultamos cómo iba a ser lo técnico entonces si es totalmente válido hay que evaluar totalmente bien detallado al momento de hacer el contrato los aspectos técnicos haciendo un estudio cabal no tan cabal porque no se puede pero lo más cabal posible no quedaría de otra por lo menos en Drupal ayuda mucho Devel y meterle la mayor cantidad de contenidos posibles mientras miles y miles mejor y que la página no se vuelva lenta no se puede una 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 no se puede la yo a sí sí es exactamente Algo similar a lo que yo decía, para volver un logo flat, por ejemplo, obviamente no es solo volverlo plano y punto. El año pasado el logotipo del año que me encantó fue el de Airbnb. Es una A que ellos le llaman, tienen su propio nombre, su logo. Me encantó porque es recontra simple, pero para llegar a eso, el proceso que hayan tomado no lo vamos a ver. Pero de que nos gusta, nos gusta. No digo que detrás de esa sencillez no haya complejidad, más bien la hay y mucha. Pero el usuario promedio ya no ve esa complejidad por detrás. Por lo menos no conozco algo automatizado. Si fuera algo automatizado tendría que ser un sistema experto que se comporte como una persona y a la vez como muchas personas el mismo sistema. Pero la única que nosotros hemos hecho es encuestas. Una vez que el sistema ya está prototipado, muchas encuestas, muchas encuestas del usuario final tipo que va a tener el sistema y feedback. Si. Si. Se utilizan casos de usuarios. Por ejemplo en esta página, el usuario va a hacer bla bla bla. Y va a encontrar los procesos de contenido. Y mostrados en cierta forma. Y luego si cambiamos a un nuevo No va a encontrar tal y tal. Esa es la forma de hacer un sistema de pruebas. Pero es nada más una forma virtual. No es automática. Aunque hay frameworks que hacen automática. Porque se llama cualquier forma de crear. Ten en. Si quieres hacer pruebas en cuanto a lo que es forma. Una forma que tiene que ver. Entonces, creas un hospital ahí. Y él lo va a poder. Tantas veces como quiera. Cuando el sistema también ya está en producción. Bueno, si es un poco más fácil. Incluso hay sistemas parecidos a analytics. Los que me gustan son los que ofrecen mapas de calor. El usuario por donde ha movido el mouse. Por donde ha movido el mouse. Por donde. Si hizo scroll. Tal vez se hizo solamente un scroll. Y se salió de la página. O volvió. O en qué sector se quedó más. O del home se fue a qué página. Si del home se fue directo a contacto. Y hizo el contacto. La página es un éxito. Pero si tuvo que leer todas las páginas. Ese tipo de sistemas. Si son buenos. Pero ya son para sitios en producción. Tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el sistema de datos? ¿Cuál es el sistema de datos? ¿Es una prueba específica? ¿O simplemente algo que experimenta el documento, en general su cuenta? ¿Cuál es el sistema de datos? ¿Cuál es el sistema de datos? Como les mencioné, nuestro proceso era iterativo. Solamente les hacemos utilizar a nuestros testers la parte en la que hemos desarrollado. Una buena práctica que nosotros tenemos es que somos tres equipos de desarrollo, cada uno está metido en diferentes proyectos y una tarde o una par de horas a la semana hacemos cruce de proyectos y los que están en este proyecto van a utilizar lo que ellos desarrollaron y viceversa. Por lo menos es un poco más de feedback entre nosotros mismos, pero es de lo poco. Y al usuario final, ya del completo y obviamente de la iteración completa y del sistema completo cuando ya va a ser puesto en producción, ya a los usuarios finales. Hoy en día muchos sitios han implementado el hecho de que tengo que suscribirme a su sitio por algunas cosas e incluso algunos copas son bien agresivos o sea, no permiten que yo lo cierre hasta que yo toco lo que lo veo. No hemos tenido todavía clientes que nos pidan un pop-up agresivo. Pero considero que ese tipo de páginas su objetivo es claro. Su objetivo es ganar usuarios y hacer dinero con los usuarios. con la cantidad de usuarios que tengan. Si su objetivo es claro hacia esa conversión van a hacer lo imposible para que uno haga eso. Lo mismo pasa con los sitios de descarga. Antes era un link de descarga y punto. Pero uno entra ahora a una descarga y le aparecen 20 links de descarga que 19 son publicidad. Al sitio web le interesa que uno se equivoque y haga clic en la descarga errónea porque eso le genera dinero. No soy partidario de ese tipo de formas de atraer al cliente. Pero lamentablemente es válida al día de hoy. No es penalizado, por ejemplo. Claro, si es molestoso. Es mala experiencia. Es interesante ese punto de vista porque los sitios que ofrecen harta publicidad en Google obviamente su interés es que la gente haga clic en las publicidades y ellos puedan ganar dinero de AdSense en Google. Por ejemplo, Adblock puede bloquear todas las publicidades y listo. Pero eso le genera muchas pérdidas a Google pero es una buena experiencia de usuario. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.